¿Qué pasa guapos, guapas? Vamos a darle mandanga con mundo, ¿vale? Me lo han canjeado en los puntos de Twitch, en los puntos de mi canal del stream, ¿vale? Donde yo os hago mi contenido, pasados, chavalotes, se vienen skins. Ahora mismo estamos haciendo sorteitos de skins de Kha'Zix, ¿vale? Kha'Zix Odisea. Y os podéis pasar, al menos nos echamos una risa, ganamos, perdamos, nos lo pasamos bien, chavalotes. Ya vale, os vais a divertir. Y ya sabéis, chavalotes, suscribíos a mi canal de Twitch, al de YouTube. Pasad por mis redes, dadme un follow, venid a mi casa, me barréis, me fregáis, me hacéis la cama un poquito. Ya estaría, vale. Me siento súper ridículo, tío, teniendo que decir todas esas cosas. Es como que siento que lo tendríais que querer hacer vosotros. Buah, vaya mis Kha'Zix acaban de meter de todo el rollo, ¿eh? Siento como que lo tendríais que hacer vosotros porque queréis. Y diciéndolo yo, me siento súper mal, tío. Es como que, ¿sabes? No sé, es tope de raro. ¡Ojito mal feitelado! ¿Cómo es? Malphite, glacial, contramundo, príncipe gélido. Cuidado, ¿eh? Se viene el frío, ¿eh? Me tendría que haber subido la E. Para sentar el básico. Pero sueño un cagazas y hago cosas de cagazas. Bueno, el temario, chicos. Me han, por mis puntos del canal de Twitch, plataforma donde saco mi contenido, ¿vale? Twitch.tv barra ser un LOL. Si edito el vídeo, pues lo veréis allá arriba. Y si no, pues no. Me han cambiado que juegue un mundazo. Y eso es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Toma. Ya está bien, chavalotes. Es el daño que tiene el mundo, ¿eh? ¡Pum! Se la ha esquivado, ¿eh? Y he perdido un gordo. He perdido 60 de oro. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Vamos a tirarnos a la pota y vamos a guardear, que estamos jugando bastante agresivo. Y no sé dónde está... No he visto a nadie. No me estoy centrando en nadie. No sé dónde está ni Dalí. No nada. Ojito, porque mundo, en el early, no tiene mal daño. Lo que pasa es que es en el 6. Cuando al pillar la R, pues... Empieza a notar un poquito la cosa. O sea, pasa que en el 6, pues... Malphite, pues también... También pilla su rollo, ¿sabes? Y eso es problemático. Nos puede poner... Nos puede poner la cara de vuelta y media, yo creo. Vamos despacito. Si doy alguno, me regalo. Está aquí ni dale, ¿no? ¿Por dónde ha pasado, tío? Ya, ya, ya. Estoy intentando llegar, pero... Ha intentado hacer el máximo daño posible, brother. Nada muy bad. ¿Por dónde ha pasado, tío? Ha pasado por aquí. ¿What? Si está guardeado todo. ¿Cómo no lo hemos visto? ¿Cómo no lo hemos visto, chicos? Ah, ha saltado por el... Qué inteligente, ¿no? ¿No? Qué inteligente. Y qué raro, ¿no? ¿Por qué sabe que eso está guardeado? Qué extraño, ¿no? Qué raro. El temario, chicos. Seguimos estando fuertes. Somos mundazos. Pase lo que pase, los ítems de... Esta season... Veremos la que viene, porque tenita marinera con la season que viene. Pero esta season, los ítems de tanque son baratos. ¿Vale? Por ende, aunque nos estompeen... Como puede estar pareciendo el caso. Puede estar la cosa tomatosa, ¿eh? Nuestros ítems van a ser más baratos. Y la función nuestra, que es tanquear la primordial... La vamos a poder seguir haciendo. Tiene... Malphite tiene TP, ¿verdad? Tiene... Va a tener que... Ah, son premades. Va a baquear... Habrá baqueado mínimo con la capa, yo creo. Capa y botas. Ah, no, mira. Está la cue de zarza. Pues no le pego basiquitos y ya está. Ope. Lo mato a hachas, chicos. Ya está. 30.000 de Q, ¿eh? A veces pienso, chicos, que soy más listo que la media, ¿eh? A veces pienso que soy demasiado inteligente. ¿Cómo? ¿Que tiene valla de espina? Pues ya no te pego básico. Te mato W y Q, ¿sabes? Ya está. Oh, no le ha dado. Ojito que ahora este tiene R, ¿eh? Me puede dar... Me puede dar con todo lo gordo en la oreja y dejarme sordo. Vale, se está pusiando hacia mi favor, ¿verdad? Ahora mismo yo podría hacer dos cosas. Podría baquear, porque está jugando muy lento. Yo podría echarme para atrás. Podría perder un poquito de experiencia. Baquear y venir con oro. Porque yo no me tengo que hacer cosas de reducción de sanción ni nada obligado. Está bajando... No, 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 no. Siga, no, siga, no, siga. Está bajando el otro. Dos patos no lo ganamos y estamos a medio, ¿eh? Va, ¿está viniendo Yasuo? Sí, ¿verdad? Tú no mueres, chicos. Me quieren buscarme la R, pero Yasuo no está cerca, ¿eh? Vale, ya está ahí, ¿no? Ojito, ¿eh? Me puede salir el tiro Por la culata Hay tensión, ¿eh? Tensión de tanqueo No te voy a seguir, ¿eh? Aquí hay mucho Chris, tío Vale, ahora sí que voy a quedar, ¿eh? Y ya estaría, chavalotes Aunque no tenga TP Creo que se me... ¡Ay! Se se ha metido abajo de torre Vamos a quedar Vamos a comprarnos Unas boticas Ah, no, tengo las botas por talentos, ¿no? Bueno, ni tan mal Me compro una hidra titánica Yo creo que estaría guay, ¿eh? Y... ¿Dónde está esto? Ahora Ahora sí que sí No tengo TP Pero vamos en un momentito A ver, en verdad El poké de Malphite es con la Q, ¿no? Y tienen jungla P y topa P En verdad Me vendría bien a hacerme este ítem de primeras No estaría mal, yo creo, ¿eh? Porque el Yasuo Se está marcando la de Yasuo Así que dentro de lo que cabe No está mal del todo Yo creo, ¿eh? Yo creo Estaría bien Que esta partida no acabara en 20 minutos La verdad Estaría... Estaría guay Malphite no tiene TP, ¿no? No creo que Malphite vaya para allá, ¿no? Es que se está poniendo un poco raro Hacia allá Creo que Malphite no tiene TP, ¿no? He pegado duro, ¿eh? ¡Gío! ¡Le he pegado duro! He pegado durísimo No le doy un hacha, tío No le doy un hacha, tío ¿Por qué no le doy un puto hacha? Malphite, ¿podrías dejar de esquivarse mis cosas, por favor? ¿Podría usted amablemente quedarse quieto? ¿Qué hay que hacer aquí para acertar un hacha? ¡Uma! ¿Qué hay que hacer aquí, chicos, para acertar un hacha? ¿Se va? ¿Va a maquear? ¿Vito? Pensaba que se me tiraba, ¿eh? Que no tengo visión No quiero... No quiero... ¡Uf! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Cuánto me tengo que curar para matar al Malphite? Es que si lo ha hecho la primera Porque sabía que había visión Es probable que me vuelva a hacer... Mira, mira, ahí está Ah, no, mira, ahí don Nando, ¿eh? Ahí don Nando Escúchame, ¿crees que no la juguemos? Te van a intentar meter una R, ¿eh? ¿Por qué no la ha dado? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Pensaba... Pensaba que ibas a tirar una Q Y yo esperando ahí me mamente, ¿sabes? Chicos, el... Azadir el heraldo tal cual, ¿no? Chismi Le he dado la E Ya, ya, pero, o sea... Es que he dicho por qué no la has dado Cuando en realidad lo que quería decir Lo que estaba pensando era Que por qué no la habías tirado una Q de esas, tío Era lo que yo quería expresar Que por qué no la habías tirado una Q Avance D Vale, vale, pues yo por eso he respetado He respetado cuando lo aspecto el dormir Nada, me va, me va, me va, me va, tío Buenísima, buenísima Me va totalmente Encima y después también he fallado un hacha Lo que pasa es que lo he dicho mal, chicos Bueno, está bien, está bien Tengo muchísima vida, eh Tengo dos mil de vida, eh Tengo dos mil de vida ¿Por qué tengo tanta vida? ¿Estamos un 2P? No, ¿verdad? ¿Soy solo yo, no? Decidme que sí, ¿verdad? Tengo dos mil de vida, tío Minuto 12 Escúchame, ¿cuánto tiene ahora mismo? ¿Cuánto tiene el heraldo? ¿Tengo más yo que el heraldo? Pues casi, casi, eh Estoy bajando, si queréis Qué mentira Mi ordenador te ha dado esa lanza, eh Está bajando mal, Faye, por aquí, creo Es que tengo cero armadura No quería divear, la verdad Tengo cero armadura Tendría que haberlo hecho porque A ver, sería gastando de todo Y era una kill que Tengo cero armadura Tengo dos mil de vida, pero tengo cero armor Un par de torretazos y me voy al pozamen Pero Tendría que gastar flash, R y gastar de todo, ¿sabes? Podría habernos humillado, la verdad Pero también podría haber sacado yo algo de este roan Porque nos ha sacado un carajo Toma Es que meten las hachas de mundo, eh Mundo en verdad tiene daño serio, eh Tiene un daño bastante seriote, yo creo, eh Chicos, quiero guardarme Pero me voy a guardear Es que me da miedo guardarme Porque lo que me ha hecho Nidalee antes No me ha gustado nada, tío Vale, está subiendo por el río, ¿no? Está subiéndome por el río, ¿no? Oye ¿Haced todos dos para dos, entonces? Me estáis pingueando todos ¿Llegáis a tiempo? Estoy yendo yo, eh Está viniendo el solio, LOL Yo, como me la he quedado Para mí Dame ese rojo Dame ese rojito Para mí lo quiero Qué buena, chicos Tremendo run de leona, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Que habéis pillado todos el main ahora o cómo? Chicos, me gustaría Me gustaría Que no acabase la partida en 20 minutos Que a ver, que se acaba la partida en 20 minutos Pues Pues 20 minutos de partida, pero No achuchéis, chavalotes Cuando yo juego solo, pues yo no achucho Ya está, ¿sabes? ¿No quieres comer solido? Pues sí, la verdad No me gustaría chupar hielos otra vez Estoy cansado de chupar hielos No, 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 no Buenísima, lo que te Eh, se viene su render, yo creo, ¿no? Tengo 2000 de vida ¿Cuánto le he quitado con la torre? Con la runita esta La torre, la están escuchando llorar desde aquí a la torre Tremendo ace Es que la pelea Malphite, ojito Malphite está muy bien ¿Vale? El problema Es que mundo se cura mucho Ojito, voy a hacer todo A ver, ya me dirás tú que va a escalar y ya subo Pero bueno Tiene pinta que bueno Que yo, que se, ¿sabes? Tiene pinta que todavía Oh Vale, a lo mejor A lo mejor sí que, sí que escalan, ¿eh? Cuidadito que a lo mejor sí que escalan, ¿eh? Yasuo está a punto de alcanzar su pico Su power spike del 0-10 Cuidado, ¿eh? Cuidadito con Yasuo que está a punto de alcanzar el power spike del 0-10 ¿Cuánto oro tenía yo, tío? Madre mía Si es que me he comprado 7 del tirón Sí que van a escalar, ¿eh? Se escalan, ¿eh? Let's go, chicos Tira, tira Sin miedo, sin miedo Sintema la oscuridad ¡Pum! ¿De dónde sale el mundo, papá? ¿Eh? ¿De dónde está el mundo? ¡Pum, hachazo! Escucha, escucha Aquí al live, al live, al live, al live ¿Qué es esto? Escucha, que ahora tiro a la torre y la tiro O sea, que no os preocupéis Seguid, seguid Esta a lo mejor no la tiro Pero bueno Chicos Estaría guay que vinieras Vas a tu primero, corre Está bien, te has sacrificado por el equipo It's okay No, me ha dado con la esto, tío Está sacrificado por el equipo Está bien, está bien Escúchame, yo he visto soldados Yo he visto espartanos menos valientes que tú Te vas a llevar mi honor por lo que acabas de hacer Mi panita Así soy yo Así se tienen que hacer las cosas, chicos Menos estos pedos, chicos ¿Cómo jugáis, papá? Let's go Ya he jugado, chicos A lo mejor me he venido un poco aquí arriba, ¿no? Pero Está bien hecho O sea, es que Mundo va donde quiere Mundo El personaje de Mundo no dice eso, por decirlo Lo que toca Me hago una... Me la voy a hacer Lo siento Ese dragón tiene forma del de tierra, ¿eh? Lo sabía Es lo que estaba pensando Cuando he visto la linternilla esa Es probable que esto lo perdamos, ¿eh, chicos? Pero con honor, ¿eh? No sé por qué fucuseamos a Malphite Tío, siempre la tira el dodgy, ¿no? Ya nadie, nunca Ese está tuneado He jugado, chicos Madre mía, qué fuerte está Mundo, ¿no? ¿Cuántas veces he muerto? ¿Puedo poner que soy mortal en el título? Team Diff Chicos Con honor Es lo que toca Subido de nivel Estoy a punto de llegar al nivel 300, ¿tú? Increíble ¿Qué iba a mirar yo? No me acuerdo Ah, sí He muerto tres veces No, no soy mortal Bueno, lo voy a poner igual en el título Que me ha pasado en el juego El daño como 12k de daño Ojito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mundo, ¿eh? Cuidado con Mundo, papá Increíble Tengo Cuarenta y cincuenta y cuatro Derrotas más que victorias Eso habría que mejorarlo, yo creo, ¿eh? Pues chicos, las runitas Mmm Ya es con los chavalotes Not bad Un gustazo Y nos vemos en el siguiente Chavalotes Mundazo Ha sido Me lo han pedido Yo me debo a mi público, chicos Lo que hay Abrazo, guapos Un saludo No, 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 no. Leominis